Piqué Piqué ¿Dónde está? Muérete ¡No te vamos a romper! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va alto! ¡Detrás de ti! ¡No dejéis que se escape! ¡Coño! ¡Saldito! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Vuelve! 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 ¡Detrás de ti! ¡Tu cuerpo! ¡Tu cuerpo! ¡Tu cuerpo! ¡Me jodas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba esto! ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ahí va eso! ¡Vamos! ¡Vamos a robar un pedazo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Vamos a robar un pedazo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Hm!